Tenemos muchos espíritus por toda la isla. Nosotros vamos a empezar con este de aquí, Conrero. Transeúnte, se lo ruego, tengan piedad. Pero si no hemos hecho nada. ¿Necesitas ayuda? Gracias por estar dispuesta a escuchar las penas de un anciano. Ven, acércate, te lo contaré todo. En esta vida jamás he tenido un día de buena suerte. El día en que nací, el sacerdote que oficiaba la ceremonia de nacimiento volcó una lámpara de aceite en un descuido y quemó el largo cabello de mi madre. Después de aquello, contraje una extraña enfermedad de la piel y en otra ocasión me caí de la cuna y me rompí seis costillas. ¡Qué mala suerte has tenido! Cuando era un poco mayor, un día mi primo casi se ahogó con un champiñón y cuando mi padre fue a salvarlo, me golpeó con una pala en la cabeza por accidente. Eh, qué bien. En otra ocasión, un pelicano se comió a mi querido pinzón y entonces un jabarí embistió al pelicano hacia un precipicio. Después, en otro descuido, la chica que me gustaba sacrificó a un sacerdote como ofrenda al ave del trueno, por lo que fue expulsada de la isla. Pero vamos a ver... Cuando era adulto, mi abuela falleció porque yo era muy feo y deprimente y entonces mi abuelo también se fue con ella. Y luego, bueno, seguro que toda tu familia te apoyaba. Hablando de familia, en mi ceremonia de mayoría de edad, un médico me dijo que tal vez no podría tener hijos porque me había salido un... Espera, que te lo muestro. Eh... Es demasiada información. Escucha lo último que tengo que decir, te lo ruego. Que sea lo último que hagas por este pobre anciano. Está bien, dime. Cuando enterré a mi esposa hace poco, mi anillo de oro se me cayó a su tumba y se quedó allí enterrado con ella. Era lo único que me quedaba. Pero no me atrevo a desenterrarla de nuevo. Eso enfurecería a su espíritu. A ver si lo entiendo. ¿Quieres que sea una asaltatumbas? Vamos, eres una forastera. Hagas lo que hagas, no será raro. Mmm, hombre... No sé yo, eh. No. No era eso lo que quería decir. Lo que digo es que los forasteros no pueden enfurecer a los espíritus locales. Ah, vale. Ve al santuario, Chirai. La tumba de mi esposa está al lado. Vale. Bueno. Ese logro os lo dará el primer espíritu con el que habléis, sea cual sea. Encuéntrate con una ilusión del pasado. Es igual el que elijáis. Bueno. Pues aquí, en este árbol. Como podéis ver. No os aparece la opción de cavar. No os aparece la opción de cavar. Estabilizados. ¡Todos, estén! ¡Esto es orden! ¡Incredir el viento! ¡Cantar! ¡La ilusión se despegó! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La guachua. Ven aquí, ven. No os aparece la opción de cavar. ¡Cantar! ¡Cantar! ¡La ilusión se despegó! ¡Esto con la naturaleza! Bueno, pues Rero está contento. No puedo respirar. Estoy llorando de risa. Mi querida Chikapu. Ojalá estuvieras aquí. ¿Se puede saber qué pasa? Perdón, perdón. No te enojes. Verás. A mi esposa y a mí nos gustaba gastar bromas a la gente. Nuestras bromas no tenían parangón. Y la gente también se divertía con ellas. Pero mi esposa enfermó y murió mucho antes de lo esperado. Así que me pidió que hiciera algo frente a su tumba. O si no, su espíritu no se marcharía. Todo era para cumplir con su última voluntad. ¿Qué tal? Nada mal. No me hace ni pizca de gracia. Estos forasteros, qué aburridos son. Ni siquiera quisiste ver mi truco de la verruga que echa agua. Qué aburrida. Adiós, yo me voy. Bueno. Primer espíritu completado. ¿Dónde estás? Por aquí. No, no. Me atrapaste. Juguemos de nuevo. Me quedo sin voz. Para variar. Esto de hacer misiones que duran cuatro horas, como la de ayer. Luego tiene sus consecuencias. Juguemos de nuevo la próxima vez. Por aquí. Tenemos a Nono. Me encontraste de nuevo. Eres muy buena. La próxima vez no me atraparás. ¿Tú crees? Es que Nono, no te estás escondiendo demasiado. Imposible. No me escondí lo suficientemente bien. Correcto. Otra ronda. Juguemos otra ronda. Vale, vale. 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 Bueno. Nono, por aquí. Si todo el mundo fuera tan bueno en esto como tú. Ahora somos buenas amigas, ¿cierto? Me encontraste. ¿Sabes? Te echaré de menos, pero... Vine esta vez a despedirme. El hombre de dorado dice que tenemos que irnos. Pero no te preocupes por mí. A donde voy hay un montón de personas con quienes jugar. Me gustaría que pudieras venir tú también. Pero el hombre de dorado dice que aún no es el momento. No hay problema. Te esperaré allí. Y si no puedo esperar, me convertiré en partículas de luz y te buscaré en tus sueños. Buen viaje. Sí, fue divertido jugar contigo. Muchas gracias. Ya no estaré sola. Genial. Bueno. Cofre, por aquí. No va a ser. Gracias. ¡Sí! ¡Has casi llegué! ¡Guau! ¡El estómago de Paimon está rumblando ahora! ¡Ojo! Que no solo hemos pescado un pez, sino también un espíritu. Y pe. No eres mala para la pesca, pero todavía puedes mejorar. Primero saluda. Lo siento, lo siento. Siempre me olvido de saludar y termino asustando a la gente. Parece que lo disfrutas. No puedo evitarlo. De vez en cuando es divertido darle un susto a los niños. Volvamos al tema de la pesca. ¿Lo dices en serio? Es un poco vergonzoso decirlo, pero la situación es esta. Mientras estaba pescando, se me cayó el amuleto que me dio Makiri. En su interior está su alma, así como la bendición de la gran ave del trueno. No podré soportarlo si, al subir al bote, ella se entera de que perdí algo tan importante. El barquero dorado dijo que mandaría a alguien para que me ayudara a buscarlo. Pero hasta ahora no hay ni rastro de él. Así que ahora que estás aquí, tú podrías ayudarme. No tienes remedio. Al oeste de la llanera... De la llanera. Muy bien. De la llanura a Utake, hay un islote frente a tres cascadas. Es en el mar. Justo en la costa, al oeste del islote. Mi sitio habitual para pescar está por allá. Pero mis recuerdos son cada vez más borrosos, así que deberás echarme una mano. Después de todo, es un recuerdo de los viejos tiempos. ¿Qué dijiste? ¿Así es como los forasteros buscan las cosas? Como sea, siempre y cuando puedas encontrarlo. ¿Cómo debería buscarlo? ¿Usando una caña de pescar? Si tú lo dices. La gran ave del trueno y los antepasados te protegerán. Te lo pido, amiga forastera. Muy bien. No te preocupes. Encontraremos el amuleto. No te preocupes. Menos mal. Menos mal. Ahí está. Amuleto de Makiri. Lo tenemos. Bien, bien, bien. Acostado. Ya pensaba que hoy no lo sacábamos. Vale. Está aquí. No se ha movido del sitio en el que lo encontramos. Has vuelto. ¿Buscabas esto? Bien, bien. Gracias. Al fin puedo subir al bote con tranquilidad. ¿A dónde se dirige ese bote? A la tierra dorada. La tierra de ensueño. Un reino sin niebla. Nos volveremos a ver en nuestros sueños, amigo. Bueno. Pues cofre valioso por aquí. Y veamos. Siguiente. Bueno. Pues aquí tenemos a Kina y a Kito. Qué extraño. Estaban en mi bolsillo hace un momento. ¿Necesitas ayuda? No servirá de nada sin ellas. Debemos dárselas a la abuela una. La abuela ya está muy grande. Ya no recuerda muchas cosas. Y recientemente no deja de hablar sobre sus años de juventud. Siempre dice las flores esto, las flores lo otro. Que son flores de colores inusuales de más allá de la niebla. Pero entonces un día tuve un sueño. Soñé que la niebla de las islas desaparecía. Guau. Me dije a mí mismo. Mientras al otro lado del mar surgía una casa gigantesca y hermosa. Pero no era de madera ni oro. Yo también lo soñé. En ese sueño subía una montaña muy alta y me trepaba un árbol enorme para recoger un montón de flores. Nunca la había visto en mi vida. Pero estaba seguro de que eran las que la abuela una buscaba. Pero las flores eran tan pesadas que caí del árbol. Caía y caía sin parar. Hasta que desperté. Eso es porque eres muy avaricioso. Te dije una y otra vez que... Te dije una y otra vez que era suficiente. Pero al final incluso yo caí contigo. Vamos a ver qué estaban. ¿Dos personas trepando para coger flores en un árbol? ¿En serio? La bolsa está vacía. No hay absolutamente nada. ¿Cómo podemos volver con la abuela una con las manos vacías? Bueno, pues ya sabéis qué nos piden. Estas son. Son las flores que vi en mi sueño. Gracias, Charmel. Quito. Después de ver a la abuela una vamos al este del océano a jugar. Desde ahí podremos ver el santuario Karai. Es santuario Chirai. Se ven muy animados. Gracias por ayudarnos la última vez. Es solo que siento que hay algo extraño aquí alrededor. Sí, yo también. A donde sea que vaya me encuentro con gente infeliz. Parece que pueden escuchar lo que los demás dicen. Además siempre me encuentro una flor bonita la guardo en mi bolsa. Desaparece al instante. Eso es porque... No te entiendo. ¿Tenemos que irnos? Ese señor de dorado dijo algo similar, pero no puedo acompañarlo aún. Todavía tenemos que llevarle flores bonitas a la abuela una. Vale, vale. Gracias. Le daremos estas flores a la abuela una. Quito, dame la mitad. Vayamos al otro lado de la montaña. Conozco un buen sitio. Justo al suroeste de la llanura Utake. El señor Chise se pondrá furioso, pero... Iré contigo. Bueno, pues esta sería la segunda ubicación. Otra vez nos encontramos. Nos encontramos de nuevo. ¿Siguen aquí? No nos hemos ido a ningún lado. Cambiando de tema, Charmed. ¿Sabes qué son esas rocas enormes? Quito lo sabe todo. Mmm, ni idea. Escuché al abuelo Mata decir que se usan para guiar las almas de las tumbas. Esas almas que se extraviaron y permanecieron aquí son atraídas a estas rocas gigantes y despiertan de su sueño. Entonces vagan por toda la isla en busca de alguien que pueda cumplir con sus deseos. En cuanto encuentran a alguien, los siguen por todos lados hasta cumplir su deseo. Entonces el valquero al fin puede llevarlas consigo. Algunas almas son buenas y algunas malas. Así que aquellos que deambulan en la niebla de noche deben revelar su nombre y clan en voz alta frente a la roca. Al fin y al cabo, los que saben quiénes son sus antepasados tenían mucha más confianza que los fantasmas solitarios. Cuando sepan de dónde vienes, se apartarán en silencio y no te molestarán más. Es una pena que Charmed sea una forastera y no tenga un nombre de clan que anunciar. Si viene un alma malvada, ¿qué será de Charmed? No importa, no hay que temer. Yo te protegeré. Eso es, yo también asustaré a esas almas malévolas. Gracias, gracias. Un pez dorado, porque los peces saben delicioso. Traje las flores que querían. Pétalos por aquí. No lo olvidaste. Gracias, gracias. Iremos al arroyo del sur a recoger caracolas. Nos vemos. Kina, no te metas al arroyo. Es muy peligroso. Bueno, pues por aquí tenemos a Kito y a Kina. Kito no quiere hablarme el día de hoy. No te ves muy feliz. No es nada. Déjame jugar a solas. No le des importancia. Al final me quedaré sin voz. ¿Ves, Charmed? Otra vez tienes actitud. Se enoja por nada. Eh, ¿qué ocurrió? Vamos, Kito. No te enojes con la forastera. Lo siento. No debía enojarme contigo. Dime qué pasó. Ese barquero de dorado insistía en que subiéramos con él al bote. También dijo que íbamos a un lugar sin niebla y con una casa resplandeciente hecha de oro. No quiero ir. Quiero quedarme a acompañar a la abuela una. No quiero jugar con nosotros ni darnos explicaciones de lo que quiere decir. Solo insiste en que debemos irnos. Me da escalofríos. Además, si nos vamos, la abuela una se preocupará. ¿Trajiste algo? Sí, claro. Muchas gracias, Charmed. Kito conozco un buen lugar para ir de aventuras. Está en la cavidad al norte del Monte Cama. Es un lugar súper secreto. Monte Cana. Esta muchacha se equivocó así. Hola, Charmed. Gracias. Pero en esta ocasión no hace falta. Partiremos de aquí a un lugar sin niebla. Iremos a la casa dorada y viajaremos en bote. Pero antes de partir queríamos darte las gracias y de paso pedirte que le dieras esto a la abuela una. Si lo pones en sus manos dejará de preocuparse y vendrá con nosotros. Es lo último que te pedimos, Charmed. Gracias. Un placer estar dando los pétalos un ratito a cambio de un cofre. No, no, no. Gracias. Muy amable. Bien. Siguiente... Bueno, para desbloquear este espíritu tenemos que interactuar con esta caracola. Y nos aparece Shitoki. No es suficiente. Aún no es suficiente. El tesoro de mi hermano mayor está en las caracolas. Caracolas, caracolas. Están dispersas por doquier. Están dispersas. Es el tesoro de mi hermano. No puedo irme aún. ¿Dijiste tesoro? Mi hermano fue a un lugar más allá de la niebla. El sacerdote se puso furioso y dijo que el alma de mi hermano no volvería jamás. Pero mi hermano dijo, allá hay flores muy bonitas y un mar de perlas. Papá también está allá. Remando y agitando los brazos y nuestra hermanita lo acompaña. Mi hermano dejó el tesoro y nunca más volvió. Ajá. Todas maravillosas las historias estas. Increíble. Vale. Por aquí tenemos la segunda. Siguiente caracola por aquí. Y aquí, en este charco, tenemos la cuarta caracola. Con esto, ya podemos volver. Y aquí tenemos... Ashitoki. Así que ahí está el tesoro de mi hermano. Gracias. No podremos ir juntos a la tierra de los sueños, pero me convertiré en una partícula de luz y te encontraré. Eso es seguro. ¿Puedes seguir soñando? ¿Aun cuando eres un alma errante en tierras extrañas? Sí. Y atención. Mapa del tesoro. Importante. ¿Dónde está? La ubicación que nos indica el mapa. Y si nos acercamos... Cofre valioso por aquí. Portáis este sitio, ¿no? Hicimos aquí el puzzle este, la misión, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos estos hongos que, al recolectarlos... Nos aparece ave. Oye, estoy aquí, ¿sabes? ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy? Ya no hay respeto. Ya no hay valores. ¿Estos hongos son tuyos? Eso no es asunto tuyo. Apártate. ¿No puedes andar recogiéndolos por ahí? Mis disculpas. Mis disculpas. ¿Viste a ese tipo? Lo que se dice, verlo. No, no lo he visto. ¡Qué miedo! Recojamos algunos hongos y dejemos este lugar. Y si ya no quedan. Si ya los hemos recogido todos. Y como veis, aquí tampoco hay cofre. Y diréis, ¿y ahora por qué? Pues porque tenemos que esperar a que vuelvan a salir los hongos. Pues eso. Y básicamente tenemos que recolectar los hongos. Y ahí tenemos a Abe. Oigan, ¿no se lo advertí? ¿Acaso son sordas o están mal de la vista? Un fantasma. ¿Dónde? ¿Dónde está el fantasma? Justo aquí. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Espíritu malévolo. Yo, Abe, te lo ordeno. No puede ser. En todos mis años de vida nunca había visto un espíritu tan malévolo. ¿Por qué no te has ido aún? Vengo de más allá de la isla. ¿Con que un espíritu de más allá de la niebla? Pues no te tengo miedo. Quédate donde estás y ya verás como la gran ave del trueno te exorciza. Es que decirle esto me parece demasiado. La niebla desapareció. ¿Qué dijiste? Es hora de despedirse. Pero, ¿qué tontería? ¿Qué cosas tan espeluznantes dices? Haces que se me erice la piel. Aunque es verdad que hay cada vez menos personas en la isla. Kina mencionó que todos se subieron a un barco. ¿En dónde se habrá metido esa niña? Hablando de eso, malvado espíritu forastero, ¿tú no vas con ellos en la barca plateada? Ese barco no es para mí. Lo sabía. Los forasteros no pueden ver ese barco. Gracias por la invitación, malvado espíritu forastero. He vivido aquí tantos años, pero aún me falta tanto por vivir. Es difícil dejar este lugar. ¿Qué necesitas? ¿Que qué necesito? No es algo que necesite. Solo quiero ver algo novedoso. Cuando era muy, muy pequeño, hice una apuesta con una. Le dije que más allá de la isla había diferentes tipos de hongos, pero ella no me creyó. Y entonces, su esposo zarpó al mundo exterior, pero no pudo regresar. Su alma ahora vaga en tierras lejanas. Es una pena. Desde entonces, una pasa los días a solas. De solo pensarlo yo... Mmm... No te preocupes. Incluso le pedí al sacerdote que lo trajera de vuelta. Fuera como fuese. Cierto, los hongos. Subiré pronto al gote y no tengo ningún arrepentimiento. Es solo que no he visto lo que hay más allá de la isla. Sin embargo, lo que más me preocupa son los hongos que cuido todos los días. ¿Podrías traerme unos hongos de más allá de la niebla? Me gustaría verlos con mis propios ojos. Te lo pido. ¡Malvado espíritu forastero! Sí, hombre, sí. Yo te traigo hongos. No te preocupes. ¿Y bien? ¿Estás lista para sorprenderme? Mmm... ¿Buscabas estos hongos? Pero, ¿qué formas tan extrañas? ¿También tienen espíritu? ¿Son la condensación de los recuerdos de la gente? ¿Y la textura tan suave de este? Parecen alas. ¿Pueden volar? Me muero de curiosidad. Pero el barquero se enfadará conmigo. Es una pena. Tengo que irme. Tengo que subir al bote. Bueno. Pues con esto, cofre por aquí. Y un espíritu más. Y Kina. Kito, Kina, ¿ya están aquí? En serio. No puedo seguirles el paso de un lado a otro con estas piernas. ¿Qué será de mí si se encuentran con algún peligro? Creo que se equivocó de persona. Está bien. ¿Qué cosas dicen? Pero después de todo, ¿son tan jóvenes? Si siguen diciendo cosas así, terminarán por herir el corazón de esta anciana. En fin, ya que están aquí, ¿por qué no le hacen compañía a la abuela en lugar de corretear por ahí? Está bien. ¿Dónde me quedé la última vez? Cierto. Cuando el abuelo de su abuelo era un pequeño, más allá del mar de niebla había una isla. En ella vivía el clan Sumari. Su matriarca era una mujer con apariencia de zorro. Se jactaban de que sus tierras estaban repletas de flores de color del trueno. El clan Sumari se había establecido en medio de las montañas y las praderas y llevaba una vida apacible y despreocupada. Y entonces, esas flores, más allá de la niebla... Eh... Es mejor no molestarla. ¿Quito? ¿Qina? ¿Ya se van? Lo siento. Esta anciana otra vez se quedó dormida. Antes de que se vaya, no olviden esto. Su abuela las ha estado guardando todo este tiempo. Estas flores preciosas provienen del otro lado del mar de niebla. No las vayan a perder. Mmm... Vale. Primero, vamos con el segundo. Cada vez son menos claros. Mis recuerdos son menos claros. Mmm... ¿Le ocurre algo? Mi memoria va de mal en peor. Supongo que es la edad. Esto no está bien. Me pregunto si Quito y Kina estarán pasando hambre. No es seguro allí fuera. Eh... ¿Podemos ayudar? Quito. Kina. ¿Cuándo volvieron? ¿No se toparon con algo en el camino? ¿No volvieron a toparse... A treparse a los árboles? Ah, espérate. Que a ellos les pilló justo cuando tre... Vale, 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 vale. ¿No volvieron a treparse a los árboles? ¡Oh, sí! Solo hacen que esta pobre anciana se preocupe. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta isla últimamente? Hay cada vez menos personas. No, ya no hay personas. Y los nombres que recuerdo también son cada vez menos. ¿Qué hará esta pobre anciana si se olvida de ustedes dos? Tomen estos pétalos. Si llego a olvidarme de ustedes, solo muéstrenmelos. ¿Todavía tengo tantas historias que contarles? Es que nos salimos de una misión maravillosa que entramos en otra todas así. Bueno, segundo día completado. Ya sabéis, mañana... Al cual pues tenemos que venir a ver durante varios días. Es ave. ¿Qué tal tu cosecha de hongos? No hace falta que te molestes más. Que molestes más al sacerdote. Por más que intente convencerme, no lo logrará. Lo siento. Pero tengo que cuidar de esta casa yo sola. No doy abasto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hola, abuela. Eres tú, desvergonzada. Vamos, entra. ¿Qué tal la pesca allá afuera? ¿No has pescado nada? Bueno, no importa. El huerto en casa es más que suficiente. Es solo que no basta para la ofrenda a la gran ave del trueno. ¿Qué pasa? Pero qué tontería. La ceremonia va viento en popa. El próximo año tiene buena pinta. Además, el sacerdote dijo que tendríamos un niño fuerte y sano. ¿Por qué me dices estas cosas de repente? ¿Acaso olvidaste lo que le ocurría a los Kama? ¿Los Kama? Haz lo que te plazca. Si tú también piensas abandonar a la gran ave del trueno y que te devoren las olas furiosas del mar, adelante. Mi niño. Mi pobre niño. Pero, pero... Bueno, terminaremos con esto. Hola, hola. Lo siento. La cabeza de esta anciana ya no piensa con claridad. ¿Quién eres tú? ¿Nos conocemos? Soy Charmer. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Eres una forastera? Correcto. Qué extraño. Es de lo más extraño. Nadie puede pasear por la isla a sus anchas sin el consentimiento de la gran ave del trueno. Hace tiempo que el ave del trueno se fue. Es una larga historia. Al verte, haces que me acuerde de mi pobre esposo. Pero ahora ni siquiera recuerdo su apariencia. Aún éramos jóvenes y estábamos llenos de ilusiones ingenuas, pero algunas personas simplemente no crecen, por más tiempo que se pase con ello. Y entonces me dejó. Construyó una balsa con la intención de cruzar el mar e ir a la isla desconocida. Dijo que quería cazar con libertad y recolectar esas flores tan bonitas que nunca antes había visto. Desde pequeño siempre fue así, pero nunca creció. De verdad que... El sacerdote lloró y me dijo que el barco de sus ancestros lo había rechazado y que a partir de entonces su alma vagaría por aquellas tierras lejanas. Justo en aquel entonces acababa de dar a luz a nuestro hijo. Madre mía, de verdad que... ¿Qué explicación podía darle? Y después, mi hijo también tuvo hijos, a quienes despedí en la barca plateada. Y mientras tanto yo sigo aquí, en esta isla. Ahora los únicos que me preocupan son Kito y Kina. Bueno... Pues nada, una alegría de la huelga. Ya creo que hoy es el último día que tenemos que venir aquí a hablar con una. Viniste. Kito, Kina, vengan a saludar a nuestra invitada. No sé a dónde corrieron. Lo siento. Por cierto, ¿cómo te llamabas? Charmed, saludos. Yo estaba a punto de irme, ¿cierto? ¿Irse? Ese barquero ha estado viniendo a convencerme de ir con él. Siempre viene en silencio, vistiendo un abrigo de piel dorado, pantalones dorados y una corona de hilos de oro. Tal y como mamá. Kito y Kina me lo habían contado. Viene a llevarnos en esa barca plateada. Nos lleva a través de un arroyo destellante, como si estuviéramos en un sueño. En ese sueño el campo está libre de niebla y en él hay un pabellón dorado. En su interior hay 70 cunas y 70 cunas más. Todas ellas mecen y se mecen. Dormiremos plácidamente en ellas hasta convertirnos en partículas de luz. Y entonces nos transformaremos en el sueño de los niños de la tierra. Eh... Wow. Ese barquero dijo que venía de parte de Kito y Kina para darme esto. Esos niños... Aún no es la hora. Aún no. Vale. Y ya... Vale. Efectivamente. Le podemos entregar lo que nos dieron Kito y Kina. Por eso es importante haberlo hecho todo antes. Todas las misiones antes. Esto es la bolsa aromática de Kito, ¿cierto? Entonces, quiere decir que ya se cansaron de jugar, ¿verdad? No lo entiendo del todo, pero supongo que sí. Gracias, forastera. Adiós. Barquero, por favor. Llévame contigo a ese bosque de cipreses de plata y ese río de ensueño. Vale. Y como veis, ahora sí, terminamos con una... Cofre por aquí. Por aquí tenemos a Chise. ¿Acaso el ave del trueno me abandonó? ¿Necesitas ayuda? Poderosa ave del trueno, por favor. No se enfade. Haré todo lo posible por leer sus decretos e instrucciones, pero... ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué... ¿Por qué no puedo entrar en la niebla que ha creado? No sé si dispersó la niebla ya. Las rocas de la tormenta que dejó atrás. Ya pensaré en algo. Pero la barca de plata está llegando. ¡Ojo a esto! Porque esto será importante. Me queda poco tiempo. ¿Qué son esas rocas de la tormenta de las que hablas? Las rocas de la tormenta, de la llanura Utake. Solo los que dominan el rayo pueden reanimarlas. Y solo los que pueden atravesar la niebla pueden encontrarlas. Mantenerse erjido como el ave del trueno. Desplegar las alas como el ave del trueno. Bueno. Pues básicamente lo que tenemos que hacer por el bueno de hechise es encender las piedras estas de aquí. Que la gran mayoría... Yo ya las tengo encendidas porque las hice cuando estábamos con lo de la niebla. Pero aún así... Os voy a enseñar la ubicación de todas ellas. Bueno, y algunas sí que me faltan. De hecho, para algunas vamos a tener que usar la pluma. Como por ejemplo esta de aquí. ¿Estamos con las piedras? ¿Puedo hacer la pluma? ¿Puedo hacer el trueno? ¿Puedo hacer el trueno? ¿Puedo hacer el trueno? Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Por si alguien tiene la duda, son un total de 40 piedras. Me quedaban muy pocas, eh, por activar. Y las últimas tres. Tenemos que volver con Chise. Grana del trono, ¿me has perdonado? Lo dicho, son un total de 40. Seguramente muchas ya las tengáis activadas, igual que yo, porque con la misión aquella de la niebla no quedaba otra que ir activando. Pero probablemente os falten algunas, como me pasaba a mí. Las otras misiones con los espíritus, porque el barquero es el final de la historia, y no podéis ver el final si no habéis hecho antes todo lo anterior. Dicho esto, veamos. ¿Una invitada? ¿Quieres subir a bordo? Eh, no, gracias. Muy amable. Veamos, parecen forasteras. No, así no puede ser. ¿Perdón? La reluciente barca plateada navega suavemente hacia la luz, pero no está lista para ti. No. No abordes. Pues mancharás la cubierta. Mmm, vale. La niebla ha estado dispersa por mucho tiempo. ¿Quién falta por embarcar? La dama de los pabellones dorados estará furiosa. Sí, muy furiosa. ¿Un barco? ¿Dónde? La barca plateada. Basta con el sol y la montaña. Todos deben regresar a casa. Al recinto dorado sobre la luna. Pero, qué lástima. Algunos niños se extraviaron y no han abordado aún. La dama enfurecerá. Sí, estará de lo más furiosa. ¿Necesitas ayuda? Sube a bordo. Sube a bordo. No te desvíes de nuevo. No te apegues al pasado. Pero, no me has dicho que no suban, que quedamos, marquero. Todos están aquí. La tripulación está completa. Gracias, noble forastera. Al fin zarparemos. En el extremo lejano del río hay un roble dorado. Un tapiz de artemisas doradas. Rocas de oro yacen en el suelo. Paisajes de los más bellos hasta donde la vista alcanza. Bueno, pues ahora sí. Ya hemos despedido a todos los espíritus de la isla Surumi. Último cofre, por aquí. Y no se ha visto, pero no sé si lo habéis escuchado. Tenemos un nuevo logro. Paisaje en la lejanía. Despídete del barquero. Bueno, del barquero y de todos los demás. Paisaje en el suelo. Paisaje en la lejanía. Paisaje en la harina. Cain.